Con sentimiento, pasión Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada para comprender que tú te amas Abrázame, como si fuera la la primera vez, como si me quisiera por tu aquel ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos unidos empezaste a amar y yo te di mi vida Si tú te vas, si tú te vas Ya nacerá nuestro de tu eternidad Era un solo momento en la eternidad Que me dirás nada si tú te vas Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, no quiero que te vaya pero sí muy bien Que tú te llegas Abrázame, como si fuera ahora la primera vez, como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame 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 La suma de tu cuerpo y la soledad Que serán mis compañeras y levás Si tú te vas, sigo contigo lenteando el inigme y correré Te seguiré queriendo cada día más, eres padre que volverá Si tú te vas Gracias, chao chao